¿Qué es el sentido de los ciudadanos? Creemos que usted ha engaudado el país de una forma exorbitante y que los intereses solo son para pagar la deuda al 51% del PIB. Las reformas estructurales para nosotros son un fracaso. ¿Cuál reforma de la reforma educativa? Desde hace mucho tiempo que nos pensamos igual y la respeto mucho. La reforma educativa es otro fracaso igual. Él tiene a los maestros resistiendo estoicamente. Le quiero decir que los organismos internacionales... Pero yo sí quiero expresarle, porque hay una gran indignación de nuestra parte. Los organismos internacionales consideran que hay corrupción en el país, el más corrupto, y que la lista negra usted la encabeza. La Casa Blanca es un monumento a la inmoralidad presidencial. Y le pedimos que esta ley golpista la detenga. Creo que no es el momento. ¿Tiene el documento para el reino nacional? Sí, sí tengo el documento y se lo voy a entregar. ¿Pero va a estar en manos de ustedes? No, 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 no se vale vernos la buena aventura. No, detenga esa ley, lo pide la sociedad civil, porque los extertores de su mandato usted quiere militarizar al país. De ninguna manera, al contrario. Esto, usted exprime que el pretexto... Es un tema que aquí van a debatir. El pretexto, usted dice que el pretexto es combatir el narco. Y respetaré lo que ustedes resuelvan aquí. La razón es su cobardía y se refugia en el ejército. Por eso, le pedimos que tenga esa ley. Y ya es hora que nos diga en dónde están los 43.